1, 2, 3, 2, 1 ¿Cómo estás David? Un placer, ¿cómo estás? Un placer saludarte Para mí es un gusto enorme David tenerte aquí Y créeme que es un gigantesco gusto, porque no solamente porque eres David Palau, toda una eminencia, un increíble productor, un gran músico, sino porque eres una gran persona. Yo considero, y eres uno de los guitarristas que a mí personalmente más me han inspirado por cómo eres tú. Tú reflejas mucha alegría, mucho entusiasmo, inspiras mucho a la gente y eso muestra más allá solo del talento, que es muy importante, sino mucho más allá. Así que bienvenido David, muchas gracias por acompañarnos aquí. A la distancia estamos a miles de kilómetros, tú estás en Barcelona. Así es, así es. Bienvenido. Linda tu tierra, conozco. He tenido la oportunidad de venir a tocar con muchos artistas y por muchos años y soy buen conocedor de tu tierra y además le tengo mucho cariño. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste por aquí? Pues yo creo que la última vez fue en una de las giras de Serrat. Yo creo que fue en la gira de Mediterráneo de Acapó o la del 50 aniversario, hará como cuatro años más o menos. Ya, y estaban por venir recientemente también. Estaba por venir, sí, pero al final se complicó con lo de la gira y toda esta movida y al final está en stand-by. A ver si retomamos la vida normal y las giras normales y pasamos, como no, por vuestra tierra. Bueno David, permíteme simplemente hacer una pequeña presentación para los muy, muy pocos que no sepan quién es David Pala. Gracias. David, músico español, radicado en Barcelona, que además ha trabajado con innumerables artistas. Eres un gran fan, yo sé que eres un gran fan de Toto. Y que tienes mucha experiencia no solo en el rock, sino eres un productor que ha trabajado con muchísimos artistas y ha tocado nada más y nada menos que con Alejandro Sanz, David Bisbal, Miguel Bosé, Bobby Kimball, no sé, se me escapan muchos nombres, pero Ana Torroja, innumerables nombres. ¿Cuántos? Sí. Y no solamente en España, sino fuera de España, Bill Champlin, Frank Cosmo, varios, varios músicos. ¿Cómo han sido estos años para ti David? Tu experiencia como músico, como guitarrista, el inicio de tu carrera. ¿Cómo ha sido? ¿Qué requiere ser un músico profesional de tu nivel? Bueno, es un camino largo. No es una cosa que construyes en dos días, no es una cosa que construyes desde casa, no es tan fácil como ahora parece. Yo siempre digo últimamente que estamos como muy invadidos por historias de éxito. Todo el mundo cuenta sus historias de éxito, ¿no? Tal tipo colgó un video y de repente hay no sé cuántos millones de visitas y ahora es una estrella mediática o tal youtuber ganó mucho dinero y está en su casa. Bueno, sí, claro, claro que existirán casos así. Las redes lo han cambiado todo, pero en mi caso fue muy paulativamente, muy lento. Yo toco la guitarra desde los 10 años. Este año me van a caer 50. O sea, ya son 40 años agarraos a una guitarra. Hice toda mi carrera de solfeo, de clásico, de armonía. Aprendí a leer música, aprendí a entender las partituras. Eso me abrió un mundo de interpretar y de escuchar la música muy distinta. Y de ahí empezó mi abanico, mi versatilidad. Yo entiendo tanto el mundo clásico como el mundo pop, como el mundo rock, como... Soy capaz de digerir el mundo jazz, aunque no lo toco, todo mi respeto. Tampoco toco flamenco, pero si me siento lo comprendo. Si abro el papel, si lo escucho, lo comprendo. Y eso, a la vez que envió, formaba mi parte guitarrística, formaba mi parte de músico. Para mí ha sido muy importante escuchar con oídos de productor. Pero a partir de ahí empecé a tocar, a tocar con todo el mundo, a tocar en todos los lugares, los bares, los antros, en todos los sitios que negaré haber tocado, en todos los sitios. Y empecé a conocer gente, empecé a relacionarme. Empecé a tratar con uno, con el otro, a subirme al escenario. Yo tenía el sí fácil. Oye, parado, ¿quieres venir a tocar? Sí, claro, vamos. Y nunca me importó el lugar, el sitio, la gente, si pagaban, el amplificador que había. Me daba igual, era tanta la ilusión. Eso construye una red alrededor tuyo de contactos, pero porque les gusta lo que haces. Si tú eres un músico que disfrutas tocando, que la pones fácil a tus compañeros en el escenario, que no eres complicado, que eres rápido y entiendes las ideas, la gente querrá trabajar contigo. Porque serás un tío como muy fácil de manejar. O sea, eso me llevó al mundo de los estudios de grabación y empecé a trabajar con muchos productores en la época. Cuando se iba uno con su guitarra a los estudios de grabación, últimamente se hace todo desde casa. Pero yo lo hago desde mi propio estudio. Y ahí empieza una relación humana muy importante en este negocio, que es lo que haces, lo que compartes, lo que aprendes. Desde todo el mundo aprendes algo, desde el tipo que acaba de empezar. Y eso me hizo el boca a boca, tocar, trabajar, artistas, productores. El primer artista, digamos, que me sacó de gira grande. O sea, yo trabajé muchos años en publicidad, en televisión, hice muchos programas. Era una ratita más de estudio. Pero el primer artista que me plantó en un escenario mediático grande fue Sergio Dalma. Sergio Dalma es un tipo muy conocido en España. Así es, aquí en América también. Ok. Tuvo el gran hit de bailar pegados, esa chica es mía, todo eso. Yo en esa época empecé a trabajar con él, año 95, 96. Y empecé a girar por todos los escenarios, por todos los platos de televisión, los programas conocidos del momento. Y eso me plantó en un escaparate donde estaba observado por más músicos, por más oficinas de management, que veían de repente un tipo con una gorra que estaba todo el día cagado de la risa y no entendían por qué. Y también en el ojo de los artistas. Los artistas también ven los nuevos músicos. Y eso fue un engranaje de muchos años que me llevó a trabajar con muchos. Y básicamente porque mi mente siempre estuvo muy abierta a tocar cualquier estilo y nunca me cerré en nada. Justamente esa versatilidad es la que vemos cuando tú trabajas con Alejandro Sanz. Vi un concierto tuyo también en Viña del Mar con Miguel Bosé. Innumerables escenarios. De esa época, de ese momento, ¿cuáles fueron las experiencias que te marcaron para el resto de tu vida? ¿Y qué aprendiste de esas experiencias? Aprendí a manejar los grandes recintos, las grandes convenciones de gente y sobre todo me forjé mucho en aprender a manejar la presión. Es muy jodido salir a tocar en un estadio con 60.000 personas, con los nervios, con 25 cámaras que te están filmando. Esa noche estás grabando un DVD y no puede fallar nada y de repente el artista lo tienes aquí. Y toda esa emoción, todos hemos sentido la mano que se duerme. ¿Y por qué no puedo tocar esta frase si ayer en casa la tocaba feliz y aquí no puedo? Pues porque hay una fuerza que agarra desde abajo y te tiene bloqueado. Entonces, todo eso es una escuela. Precisamente uno de los valores que tenemos los músicos profesionales es el control de ese nerviosismo y de esa capacidad de que se muera todo porque te has quedado en blanco. Entonces, trabajar bajo esos estados de presión y estados de tan grandes viajes, países, culturas, aprendí que Latinoamérica no es solo un continente que todo el mundo habla igual, que se creen aquí en España que todos hablan igual. No, no. Ecuador es Ecuador, Colombia es Colombia, México es México y cada uno es una cultura y tiene sus sutilezas y sus métricas. Todo eso me iba haciendo crecer por dentro y entender cada vez más dónde estaba y con quién estaba en este negocio. Qué bien, qué bien, David. Y justamente eso me despierta otra pregunta. ¿Cómo es ensayar a ese nivel profesional en giras el trabajo que tienes que hacer para no ponerte nervioso? ¿Cómo manejas también los nervios? En mi caso fue progresivo. O sea, yo no llegué al primer artista como Sergio Dama de casualidad. Fueron muchos años de tocar en muchos lugares, de tocar en condiciones horrorosas, pésimas, no se escucha lo que tocas, lo que cantas. Todo eso te va forjando. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que el monitoreo tiene que ser perfecto y ahora me compro el Inir. Y como todo está más barato y uno tiene Amazon a la mano, estamos muy acostumbrados a tener una guitarra buena y la última pedalboard. Pero no siempre fue así para mí. Yo he tocado con cualquier pedal, con lo que he llegado. Entonces eso me ha ido curtiendo. Y mis requerimientos, aunque son elevados, pero nunca son en la exigencia de si no tengo esto no puedo tocar. No, yo toco con todo. Pero poco a poco, cuando estás en grandes giras, lo que tienes es mucho tiempo. Los ensayos duran un mes. Pueden durar dos meses en un hangar hasta que sale a la carretera. Eso te permite tomar cada una de las canciones, perfilar tu sonido para cada una de las canciones, producir tu sonido, estudiar y aprenderte todo con la absoluta libertad de que luego puedes andar corriendo por un escenario sin tener que pensar, mecanizar eso. Eso es muy difícil. Un show de dos horas no es fácil. Entonces, uno va aprendiendo a estudiar cuando al principio decía, bueno, ya me lo sabré. No, no, no te lo sabrás. Cuando mañana te planten 25.000 personas ahí delante, ese pasaje que tenías la duda de si te vas a matar, te matarás. Porque no queda otra. Entonces, digamos que uno se va volviendo, como decíamos en España, un perro viejo. Ya va sabiendo. Y lo que es importante ya no es solo no equivocarse. Todos nos equivocamos. Yo la he cagado mucho en directo. Pero lo que hace un profesional es saber manejar rápido la situación y saber solucionar rápido esa situación. Que los errores no se noten. Exactamente. Entonces, cuando un manager o cuando un artista extiende un cheque y compra tus servicios, lo que quieres son garantías. Quieres seguridad. Entonces, básicamente eso es lo que debes dar como músico profesional. Me gustó muchísimo ver los últimos proyectos que has estado subiendo a tus redes. Tú fuiste una de las participaciones, valiosísimas participaciones, en una canción que ahora está pegando en toda América, en toda España, que se llama Resistiré. Así es. Pero no solo eso, sino también el Stars Barcelona, que es otro género totalmente distinto. ¿Nos puedes contar sobre estos dos proyectos? Claro. Cuando empezó el estado de confinamiento aquí en España, y yo creo que empezamos un poquito antes que ustedes, de repente esa canción, que es una canción del dúo dinámico, una banda conocida en España de los años 60, empezó a tomar fuerza. Empezó a estar en boca de la gente. Y entonces, yo recibí una llamada de un productor amigo mío, que es Cebrián, Pablo Cebrián, que es un tipo también muy involucrado en todo eso, y me llamó. Oye, Palau, tío, se me ha ocurrido una idea. Podríamos hacer una canción que es el Resistiré, pero involucrando a todos los artistas y sobre todo los músicos. A mí, allí me compró. Me dijo, claro, me dijo, no solo quiero que sea una cosa de la foto del famoso, sino de los músicos que lleváis toda la vida. Me decía, Palau, yo era pequeño y venía a verte a ti tocar con Sergio Darma. Entonces, yo quiero que estés. Por eso aparece Ludovico, aparece Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, que produjo Alejandro Sanz, del Si Tú Me Miras. Aparece gente con muchos galones. Ahí Baterías está, qué sé yo, Novati, Marcelo Novati, que está tocando ahora, está viviendo en Miami. Bueno, en fin, gente de toda la vida en este negocio. Y ahí empezamos a tener unas bases, que él programó unos papeles y cada uno grababa libremente su parte en el estudio. De hecho, aparecen cachitos míos, pero yo tengo la toma entera de lo que hice y hay auténticas locuras. Ya. Te mandaré el último estribillo. Sería uno, ¿no? Sí, increíble poder oír. Sí, te mandaré el último estribillo, hecho con whammy, delays y todo como muy Steve Vai, ¿no? Era muy gracioso. Y entonces ahí, pues, ellos unieron todas las piezas, obviamente con los cantantes famosos y conocidos y con un talento y un éxito. Y todo eso, puesto en circulación, pues, ha creado un fenómeno viral que, no sé, llevan muchos millones de views. Sí, hasta el día de ayer, que justo lo estuve escuchando, iban cerca de los 30 millones de views en dos semanas, tres semanas, no sé si eso, si es un poquito más, pero... 30 millones de visitas, eso es mucha gente. Sí. Y luego, el Stars Barcelona apareció de manera paralela a eso, ¿no? Yo tengo mucho contacto con la escena rockera en Barcelona y entonces un colega mío también me llamó y él propuso, tiró la idea en un foro de Facebook y, oye, ¿qué les parece? Si podemos hacer un tema entre todos, no sé qué. El tipo proponía al Stars porque, obviamente, retomado de los 80's de Dio, fue una maravilla el original y a mí me gustó mucho. Yo estoy siempre on fire y sigo teniendo el sí fácil y entonces me tocaba de cerca al corazón por la cosa rockera y dije, ok, entré en el foro y dije, chicos, yo me comprometo a producir y a dirigir todo este proyecto porque no es fácil, son muchos mails, coordinar mucha gente, cada uno graba en su casa, entonces a partir de ahí hice los papeles, hice un playback oficial para que todo el mundo trabajara sobre esas bases y todo el mundo me pudo mandar sus pistas de bajo, de guitarra, de batería, de voces, hice todo el mix y la producción. Bueno, fue una delicia trabajar en ese proyecto y un honor, imagínate. Así que estoy muy... Y justamente eso me lleva a otra pregunta. Tú como productor, nos acabas de indicar y nos acabas de enseñar también que a veces uno como guitarrista quiere hacer mil cosas, pones delays, pones whammy, pero al final es el productor el que decide qué tiene que ir y qué no tiene que ir y es lo que tú también has hecho en muchas de las producciones que has dirigido. ¿Cómo uno tiene que... ¿Cuál es la gran diferencia de visualización que uno debe tener como guitarrista y como productor? Muy buena pregunta, me gusta. Como instrumentista estás siendo artista y como artista estás constantemente vertiendo toda tu creatividad, todo tu momento fresco sin ningún filtro. Yo siempre digo que el artista es como si tú miras una fotografía. El artista está mirando la fotografía desde aquí y está viendo que al trazarse del pincel y de... ¿Sabes? Está muy preocupado por ese granito y es que... Y se pasa una semana sin dormir porque podía haber hecho mejor ese granito. Y el productor es un tipo que se aleja y está viendo la fotografía entera constantemente. Y por eso de repente le dice al guitarrista o al cantante ya está bien y el otro no, tiene una crisis. No, está bien porque el conjunto le habla, la canción te habla. Entonces, es muy difícil porque producir es muy difícil. Autoproducirse es mucho más difícil porque tienes que dejar el lado ese histérico de la perfección del artista y del ego y del último efecto que he descubierto y hablar, ser el abogado de la canción. La canción tiene un mensaje, tiene una estética tiene que transmitir una sensación o de paz o de rock o lo que sea pero siempre tiene que haber un contexto. Eso no significa que vayas a cortar las ideas de nadie pero sí tienes que hacer que la última palabra la tiene el concepto de la canción. Entonces, a veces hay delays muy exagerados o partes muy estresantes de guitarra que debes minimizar porque al final pues hay un cantante o hay una parte solista. cada uno tiene su momento de gloria en la canción y eso es lo que hay que aprender a manejar como productor. Esto también lleva a tener madurez como músico, saber aceptar cuando te dicen mira solamente quiero que toques dos acordes do y sol o cuando te piden que es muy pocas veces a mí me ha pasado que es muy pocas veces que tal vez te pide un solo sino que a veces son muy pocas cosas las que tienes que hacer pero bien hechas y eso necesita madurez y humildad. Exactamente el concepto del guitarrista bueno los guitarristas somos especiales todos tenemos esa cosa de nosotros somos lo mejor y nuestra guitarra suena como nadie pero los guitarristas que realmente graban discos ahora están más conocidos pero el gran público no tiene ni idea de quién es Dan Warner en paz descanse ex amigo mío Michael Landao Michael Thompson Dan Huff Dean Parks nadie sabe quién coño son esta gente esta gente graban el 80% de los discos de la industria todo el mundo tiene en la mente el Guitar Hero el tipo que toca el tipo que el Steve Vai el Satriani el Malmsteen el Woody Govan entonces ahí se están generando dos mundos muy distintos ¿no? el guitarrista que quiere ser solista y quiere ser el cantante de la banda con su guitarra todo el tiempo bueno si tu carrera es esa dirección y encuentras una industria como la americana que la potencia chapó todo el mundo lo que está pasando es que se está encerrando en sus casas con sus playbacks para tocar sus melodías y tienen una visión como muy sesgada del negocio ¿no? tocar la guitarra es eso no no es verdad tocar la guitarra es dibujar colores es entender ser capaz de crear un ambiente hay muchos grandes guitarristas que solo los escuchas cuando los muteas cuando tú los muteas toda la magia se fue a la mierda y dices ¿cómo? porque ese tipo estaba creando un universo ahí detrás que no lo parecía grandes guitarristas como desde The Age de U2 hasta guitarristas con carácter toda esa textura que se crea detrás de un disco y de la producción y luego viene el momento de lucimiento pero los guitarristas que trabajan acostumbran a ser los otros tú acabas de mencionar a un guitarrista que no escuchas que hace solos pero crea realmente paredes armónicas alucinantes como The Age y algo que también me llama la atención es por ejemplo un guitarrista que ha grabado cerca de 2000 discos o más es Steve Luketer de Toto por favor cuéntame tú cómo ha sido la experiencia tuya porque tú estuviste en gira con Bobby Kimball con Frank Cosmo cómo fue esta experiencia qué te requirió a ti como músico cómo fue aprenderse ese repertorio cuáles tocando tus canciones favoritas bueno fue fue uno de los momentos más increíbles de mi vida como músico y luego como instrumentista fue un reto fue un desafío llenar los zapatos de Steve Luketer al lado del señor Kimball que lleva 40 años con él no es que no sea fácil es que es imposible pero de algo me di cuenta cuando trabajas con Frank Cosmo el cantante de Boston o gente tan 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 grande hay algo que los americanos tienen maravilloso y es que ellos no quieren que tú seas un clon ellos no quieren que tú seas Lukater o quien sea ellos quieren que tú entiendas ese concepto que toques las notas que toques los solos pero que tengas tu propio mensaje tu propia alma que lo toques de la manera que tú lo tocarías eso es algo por ejemplo que Bobby siempre me dice él está enamorado de cómo toco y yo estoy acomplejado constantemente porque digo no mierda tú has estado en el local de ensayo con Lukater durante 40 años o sea has oído a Lukater probar todos los malditos pedales durante 40 años entonces pero cuando tú tienes y transmites esa alma dentro de sus canciones el tipo es cuando le enamoras ellos buscan constantemente que tengas voz propia y eso lo he aprendido de los americanos nunca lo de los plagios y las copias no les interesa les interesa que tú tengas una voz única con lo cual a medida que yo iba obviamente preparado como profesional y sabiéndome hasta la última nota ellos te permiten tus licencias porque entienden que tú tienes una manera de hablar tuya y eso te hace especial y por eso quieren trabajar contigo tú le imprimes siempre tu firma a cada arreglo que haces o sea tienes un sonido muy especial muy especial y eso es eso es súper importante y cuál fue cuál fue la canción tu canción favorita cuál ha sido tu canción favorita de Toto de Boston de Chicago que fue cuando realmente te emocionó el decir wow estoy aquí con Bobby Kim wow todos esos bueno más allá de las típicas hablando de Toto más allá de las típicas como Hold the Line o África o Rosana una de las veces que más me emocionó tocar fue tocábamos por ejemplo Girl Goodbye esa me pareció tremenda porque era uno de los primeros temas que yo escuchaba o La Balada cuando estás absolutamente entregado tocando esas tres notas y al lado tienes a ese tipo que es parte de la creación de eso se genera un momento y hay unas miradas de complicidad y te sientes parte de esa música y eso es un momento muy especial yo de Toto me cuesta mucho elegir porque me gustan todas pero pero hay algunas que me transportan a cuando yo escuchaba eso en mi casa por ejemplo de Boston te puedo decir que Cool the Engines me encanta Amanda me encanta o sea son los grandes hits de ellos pero pero te digo es muy fuerte cuando ellos te ceden la posibilidad de que tú aportes a esa música suya eso es realmente fuerte y ahora ahora estamos de estreno porque vi que están estrenando nueva página con tu banda con Guru y justamente estuve viendo entonces no sé si nos quieres contar algo voy a compartir la pantalla para que se pueda ver porque tengo aquí abierta tu página que me pareció especial entonces a ver la pongo aquí y ahí está cuéntanos esa es sí bonita muy bonita sí la verdad dime no digo se rediseñó por completo sacamos un montón de fotos del baúl que no se habían visto antes y no son precisamente las más bonitas todos tenemos caras pero nos parecía una manera de acercar la banda a la gente estamos muy agradecidos este año cumplimos 10 años es el 10 aniversario de Guru yo tengo ya preparado a punto de salir un disco especial décimo aniversario esperemos que se calme un poco todo esto pero hay un disco conmemorativo de estos 10 años que que toma en exclusiva te puedo contar que hay temas del primer disco del segundo del tercero pero tocados de nuevo grabados mezclados de nuevo y además incorpora cuatro temas inéditos hay un montón de novedades el libreto es muy interesante porque son un repaso por los 10 años y queríamos tenerlo apoyado con un montón de acciones por eso cambiamos la web ahora que estás viendo la tienda digital la parte de shop una de las cosas que hemos añadido es que cuando tú compras el disco en digital la ventaja que tiene que entres en la página oficial nuestra es que nosotros te regalamos en pdf el libreto del disco que bien claro el libreto original por ejemplo el primero el black está descatalogado pero tú ahora puedes tener el libreto original que había en el disco tanto después del white como del red siempre intentamos tener un detalle para toda la gente que nos sigue que es la verdad un honor porque es muy fácil o es más fácil seguir alguien que lo ves en televisión todos los días pero seguir una banda que no sale en la tele que no sale en las radios eso es que demuestras que lo que hacen te gusta y por eso siempre nos tomamos tan en serio nuestros fans y queremos tener siempre un mensaje tan cercano pero eso demuestra también que la banda es muy buena que es un producto que tiene muchísima calidad y justamente eso te quería preguntar Gurú es una banda que tiene mucho feeling mucha técnica que mezcla arreglos muy virtuosos con una voz espectacular tiene baladas que son increíbles y tiene canciones que realmente te sacuden ¿cómo has logrado tener ese sonido? ¿cómo lograste imprimir este sonido en Gurú? en Gurú se puede escuchar todo lo que a mí me gusta puedes escuchar desde las grandes producciones de los 80 yo empecé escuchando Alan Parsons empecé escuchando Genesis Camel toda esa gran dilocuencia y todas esas texturas y toda esa riqueza de composición y rítmica ya no tanto en no armónico también en no rítmico después puedes escuchar Extreme puedes escuchar Mr. Big puedes escuchar toda esa parte está todo ahí conjunto son esos riffs que a mí me salen y que son parte de mi manera de tocar todo eso muy cuidado yo soy muy delicado y muy maniático en la producción en grabar en cómo tomar el sonido por cierto esta próxima semana voy a dar una masterclass un clinic a través de mi canal privado de YouTube donde se podrá adquirir una entrada mínima y entrarás en un contenido exclusivo y voy a estar hablando de cómo grabo guitarras de qué me uso de qué criterio uso para hacerlo sonar de una manera qué bien y después me pasas el link para también ponerlo aquí en el canal y que puedan conectarse será un placer será un placer así que con mucho cuidado y mucho cariño y sobre todo buscando las personas correctas han sido muchos años y cambio de componentes en la banda pero a día de hoy la voz es Dagaroth el bajo es Diego Teruel la batería es Joan Barbé y un servidor los cuatro entendemos lo que hacemos y estamos siempre al 100% de nuestra totalmente comprometidos con el proyecto así es dentro de esto tú tocas con Guru tú tienes tu propio estilo ¿qué exige de ti el cambiar el momento de reenfocarte y decir bueno ahora tengo una una gira con Serrat que es totalmente otra cosa ¿cómo cómo es ese cambio de enfoque? ¿qué requiere en tu parte técnica musical? yo siempre he tenido muy claro mis dos grandes facetas hay una faceta profesional de acompañar artistas lo que los yankees llaman sidemen o sea ser un tipo que está al lado y al servicio de un artista y eso siempre lo he hecho con una felicidad y un convencimiento grande no me siento mal por prestar mis servicios a un artista y que él salga en la foto yo no a mí me da igual es parte de mi profesión entonces luego está la parte artística la parte artística yo la quemo pues con mis proyectos con mis vídeos con mis temas instrumentales con todo lo que yo quiero pero nunca interfieren los dos mundos yo nunca llevo mi ego de artista como cuando toco con Guru a un Serrat Serrat me requiere para interpretar su música y yo estoy al servicio de lo que él me pide Serrat por ejemplo por nombrar a mi artista es muy inteligente que te voy a contar él excedió la fama y a él es una leyenda viva y a nivel humano es excepcional pero fíjate que él cuando de repente hay un arreglo o algo que no le gusta o que le molesta que parte siempre de los arreglos del maestro Miralles pero yo tengo cierta libertad en los sonidos él se me gira y muy amablemente siempre me dice Palau eso que haces me encanta pero no me ayuda a cantar no me está ayudando a transmitir mi mensaje podríamos probar otra cosa por favor pero por supuesto y siempre mi respuesta es claro tengo esta y esta y esta y tengo cinco propuestas más sobre la mesa siempre está a mi lado productor toco autoproduciéndome escuchando la canción y el mensaje de Serrat cero egos cero tonterías yo si tengo que tocar dos notas en un tema toco dos y si tengo que tocar un pasaje ultra complicado que los hay que los hay estudio y estoy al servicio entonces son dos mundos que conviven conmigo y no interfieren ni se pelean y estoy súper feliz y muy cómodo en los dos lados son muchos años haciéndolo para tener un es como el lenguaje como cuando tú te comunicas necesitas tener un lenguaje bastante amplio entonces para tener un lenguaje también con el que puedas hablar en este estilo de música tú debiste aprender y tener otras influencias aparte de las del rock como nos contabas del clásico y todo eso ¿qué fue lo que enriqueció este lenguaje de la guitarra de nylon que tocas la guitarra española los arreglos para poder tener esas cinco opciones que brindar y no quedarte sin ideas de ese rato? Primera y básicamente escuchar mucha música y muchos guitarristas en este caso yo soy igual de fan de Eddie Van Halen y de Luke Catter que de George Benson y Mark Knopfler que de Jeff Beck o de no sé ¿qué te puedo decir? yo qué sé Gary Moore pero entre ellos siempre me he tomado muy en serio la elegancia tocando las dinámicas ser amable tocando con el instrumento no siempre tienes que estar delante y tienes un foco para ti siendo la estrella no, no para nada es tan importante saber tocar dos notas correctas porque además a veces tienes muchísima más presión tocando dos notas que tocando un solo complicado yo muchas veces tengo una introducción donde empiezo y no hay un tempo no hay un clic no siempre hay un clic con Serrat él es de la vieja escuela Serrat empezará a cantar en el momento que yo le dé la entrada y se la tengo que explicar muy bien para que él entre con comodidad tú le estás poniendo la cama donde él se sujeta y él canta eso es una responsabilidad enorme enorme porque él él me ha enseñado a entender el tempo la velocidad en el discurso de los cantantes él tiene una historia que contar y si le subo un punto o dos sin querer lo nota y hay una mirada en el escenario entonces toda esa cosa sutil que parece que no está está constantemente en mi cabeza y eso me ha enseñado a tener más control y a recurrir a otro tipo de guitarristas para mí es súper importante saber acompañar saber tener tempo dinámica tocar dos notas no siempre son seis dos notas aprender a responder todas esas cosas que tiene mucho más la música pues igual clásica otro tipo de arreglos ya no tanto por el estilo y eso al fin y al cabo es como la persona que le gusta leer y lee una gran cantidad de libros con contenidos distintos eso al final te enriquece claro y necesitas estar mucho más concentrado estar enfocado en lo que está haciendo el cantante en lo que está haciendo la banda eso me lleva a otra pregunta que es tú elegiste deshacerte de todos los problemas técnicos y llevar tu gílix y tus guitarras para deshacerte del problema de estar soy un hombre práctico sí exacto esa es la palabra ser práctico cuéntanos un poquito del equipo que estás utilizando ok bueno yo he usado un montón de equipos yo creo que he tenido la fortuna y la locura de probar todo lo que ha caído en mis manos yo en los 90 giraba con un rack de 16 unidades con previos compresores delays ecualizadores efectos y luego etapa de potencia cable caja speaker micrófonos todo eso sonaba realmente imponente sonaba de verdad no nos vamos a engañar esa es la verdad del asunto porque además hay una cosa hay un componente físico hay un aire que desplaza esa pantalla hay un impacto que es muy difícil emularlo digitalmente ojo que lo que hoy en día es espectacular lo que se consigue incluso con un plugin directamente en tu Pro Tools o en tu Cubase yo empecé con todos los problemas analógicos habituales cuando empiezas a viajar por América no te dejan cargar a veces el speaker pues porque es un sobrecargo porque las oficinas intentan ahorrárselo no allí te ponemos dos amplificadores igual que el tuyo mentira nunca es uno igual que el tuyo yo he llegado a pedir un speaker y un 412 es un Marshall un 1960 Marshall de toda la vida y coño suena raro y de repente abrirlo y de los cuatro conos solo había dos y en uno había un nido de gorriones y en el otro una araña dormida entonces claro empiezas a sumar unos factores que ya están fuera del alcance de solucionarlo de inmediato allá hay una prueba de sonido y esa noche hay un show y empezaban a quedar muchos cables sueltos cuando uno tiene un trabajo de producción y unos delays y unos presets y unos colores ya programados por eso los ensayos de los que hablábamos al principio cuando todo eso empieza a suceder yo dije hay demasiadas variables en la ecuación así que necesito algo que llegue enchufe y suene y sobre todo yo lo conozca y lo que yo entregue es lo que va a sonar en la pea así que muchos años antes yo empecé ya a trabajar yo en el año 98 99 ya me hice una gira con Sergio Darman con el pot el riñón y un multi efectos pequeñito que era el VF1 de voz así de medio rack lo tengo aquí el X3 creo que era este era el multi efectos wow que yo llevaba a partir de ahí ya me di cuenta que si aprendemos a usar o hacer sonar un amplificador pues deberemos hacer sonar cualquier cosa es dedicarle tiempo y encontrar y guiarte por el oído yo siempre me guío por el oído a día de hoy me ha llevado al mundo Helix porque las emulaciones son espectaculares porque el nivel de routing y de configuración es espectacular pero no estoy nada en contra de Fractal ni de Kenpair claro perdón Head Rush todo todo es una maravilla o sea todo suena muy bonito pero en mi caso Line 6 tiene toda mi confianza porque yo hace muchos años que la uso pero el nivel de configuración puedo conectar tres instrumentos a la vez puedo seleccionar cuando suelto una guitarra muteo la anterior hay un montón de cosas de configuración justo eso vi un video tuyo en el que tú tienes la guitarra la Variax que la usas tiene piso eléctrico o algo así si no me equivoco pero suena como una acústica tienes la guitarra acústica y tienes tu guitarra eléctrica todo conectado ahí y tú conmuntas un pedal se mutea el otro ese tipo de conexiones me parecen geniales pero como lograste eso o sea lo hiciste por los inputs o solo por la línea de guitarra se necesita algo especial lo hice por los inputs la Helix grande no la LT sino la grande tiene una entrada de Guitar In tiene una segunda de AUX In o de otro tipo de entrada y luego tiene la entrada la de Variax la de Ethernet las Variax se comunican o pueden comunicarse con un cable Ethernet que les envía información de un lado al otro totalmente digital exactamente puede cambiar la afinación de mi guitarra solo con cambiar un preset en el momento que yo piso mi Helix le digo esto es un Marshall y esto es un Alex Paul y al siguiente esto es un Fender y esto es un Strato o sea es un mundo que si le dedicas un tiempo es maravilloso luego tengo mi Washburn que ya conocéis es increíble guitarra es increíble y justamente esa Washburn te iba a preguntar y si nos puedes mostrar y explicar un poquito los pickups que tienes y todo eso y si estás pensando tal vez en un nuevo modelo ahora te enseño entonces bueno básicamente lo que configuro es en el Guitar In cuando tú en el Helix cuando tú cambias un preset le puedes decir de dónde toma la señal ese preset y entonces puedes señalar que tome de esta y excluir el resto de inputs de la pedalera entonces por eso es tan fácil cuando yo cambio le da paso al Guitar In y los demás los mutea cuando agarro la Nylon le da paso al Aux In y mutea el resto y en cada una de estas entradas tú puedes ajustar la impedancia de entrada el volumen es una maravilla realmente por eso estoy encantado con Helix pero no es una cosa propagandística es simplemente que el aparato es maravilloso y suena muy bien me preguntabas de mi guitarra mi guitarra yo vengo de muchos años de tocar con Jem con Steve Byer he hecho el famoso solo de Alejandro Sández con una Jem así que cuando cuando Washburn se acercó a mí y planteamos el diseño de mi guitarra había muchas cosas que me gustaban de los modelos de la N2 de la N4 de Nuno el ¿ves? Back away extended todo eso luego yo pedí el el trémolo es el Low Pro que es mucho más bajo no es el típico Floyd Rose que tiene la pieza de hierro así que es mucho más fácil de ejecución para mí este modelo este es el prototipo no es el que está el primer prototipo que me construyeron y yo me hice montar Dimargio aquí hay unas Evolution que es como las que llevaban la Jem es básicamente mi Jem pero en modelo en modelo Washburn pero ya las de serie llevan Seymour Duncan llevan una JB y una SH4 y las dos pueden splitear y tener el sonido yo necesito que sea muy versátil o sea por ejemplo si tú escuchas si tú tienes el sonido más más estrato si la cambio es más less foam o puedo más pero hay un juego es muy versátil me da muchos mundos entonces eso es algo que yo perseguía estoy viendo con Washburn Washburn están en un momento que a mí me han hecho sufrir mucho porque tienen problemas de distribución mucha gente en Latinoamérica me estáis preguntando de hecho yo quisiera tener una guitarra así pero aquí en mi país no la venden así es eso me está causando muchos problemas y no sé si habrá cambios ya no sé si habrá cambios por una vez más por el bien y el respeto y el cariño que os tengo a todos que me preguntáis que me seguís que me escribís yo he recibido cientos de mails en estos años preguntándome Palau dónde consigo la guitarra y hay algunas marcas que construyen muy buenas guitarras no necesito que sea un paraguas de una gran marca pero sí necesito que tengan distribución inmediata que ellos te den un link que tú compres y esa guitarra te llegue a tus manos y ya ni distribuidores ni intermediarios ni nada empieza a haber algunas no puedo desvelar nada pero estoy en conversaciones de gente que tiene el concepto empresarial 2.0 están súper activos y súper nuevos obviamente fabricantes de mucha categoría y si en algún momento puedo desvelarlo me dirás claro es una marca nueva pero ya goza de una reputación increíble y estamos allí y obviamente si aparezco o hago ese salto habrá una Palau 2.0 así que le mejoraremos cosas ahí ando bien bien David y tu estudio es increíble divertimento te encargas de producir varios discos de diferentes géneros cuéntanos un poquito sobre cómo es la experiencia de tener todas las herramientas digitales y análogas que necesitas para tu trabajo en qué te ayuda mira yo tengo muchos años de acumular de acumular aparatos mira te voy a enseñar a ver si alcanzo pero o sea no simplemente ves la mesa a ver para toda la gente que nos está viendo aquí tengo todo el rack de efectos ya wow todos los procesadores cabezales Marshall Blackstar mira ahí están a ver ese Marshall es del JVM es un no es un AVT que tenía multi efectos pero tiene tiene el sonido si le quito la parte digital tiene el sonido Marshall ya tengo todos los pedales análogos parece una tienda entonces fíjate mi Helix en el suelo ya ahí está mi Helix hay este esta pedalera pequeñita que alguna vez me han visto del NUX sí que suena muy bonita porque tiene la parte del previo analógica y la parte digital y se puede hacer la técnica de los cuatro cables es algo que que encontré que caben o sea mi requisito era que entrara en la funda de mi guitarra claro para poder llevarla y que no no te hagan problemas porque haces a veces vuelos así mañana hay un geek en no sé dónde y es guitarra al hombro con el cable y la pedalera y necesito llegar y enchufar y sonar entonces siempre contemplo todas las opciones y a veces que soy amigo de los pedales en el estudio uso todo yo estoy vinculado a unas marcas y obviamente estoy vinculado porque suenan muy bien y me las creo pero en mi estudio y las marcas lo saben vale todo yo tengo Strato tengo Les Paul tengo Telecaster tengo amplificadores tengo en la sala que ya te mandaré unas fotos por si las quieres pero tengo amplificación tengo micrófonos o sea combino todo vale todo yo no me caso con nadie en el estudio usas todo lo que tienes a la mano así es David cuando uno graba guitarras tiene que saber varias cosas con respecto a la ecualización yo creo que una de las cosas que a veces cometemos es que si queremos modelar un amplificador pero no conocemos o no pensamos me ha pasado muchas veces a mí en la mezcla final en donde se ubica tu guitarra y si le pones muchos graves y te suena súper bien pero para que se destaque ¿por qué no nos das por favor unos tips de cómo de cómo ecualizar esos sonidos y de cómo arreglarlo antes de modelar? por supuesto es parte del contenido que estoy preparando para mi masterclass una de las cosas que aprendes cuando eres productor y cuando mezclas es que no todas las pistas tienen que sonar inmensas si tú quieres tener el bombo la caja los toms los teclados las guitarras las voces los coros bueno solo hay dos dos baffles dos parlantes no cabe todo por ahí entonces hay que encontrarle el lugar o sea el lugar se encuentra de dos maneras por el sonido y por el arreglo el arreglo a veces tocando dos notas encuentra el lugar y a veces no por el sonido el sonido puede ser más o menos pero si el arreglo es el correcto tiene resultado cuando yo busco por ejemplo un sonido primero quiero ver qué es lo que quiero si es parte de guitarras rítmicas si las acústicas es otro universo pero si es parte de guitarras rítmicas qué tipo de amplificador quiero qué tipo de presencia quiero si necesito mucho grano mucho drive si la fuerza tiene que ser desde mi manera de tocar o desde el amplificador que ya arruja y a partir de ahí con los años he ido reduciendo el gain cuando uno es joven llega le pones todo claro llega al once como decía en como era Spinal Tap it reaches to eleven y nunca tienes suficiente entonces con los años he ido reduciendo el gain porque eso me da más claridad en lo que toco y la fuerza viene más de la mano fíjate lo que he tocado ahora en un segundo claro y solo ha sido volumen y dinámica y a partir de ahí busco el color de amplificador con el pedal con el emulador con el amplificador yo no soy muy amigo de ver lo que pone en la pantalla me da igual lo que pone en la pantalla a mí el que manda es esto si me gusta me da igual que la combinación sea una locura porque lo que quiero es ese color intento ver tocar y entender dónde va a parar imaginar dónde va a parar eso es la experiencia de los años los años hacen que cometas muchos errores pero esos errores hacen que aprendas muchas lecciones entonces todas esas decisiones iniciales sabes más o menos dónde van ecualización el cuerpo suficiente los medios los medios suficientes dan la presencia dan ese impacto a veces no es una cuestión de graves a veces queremos rellenar todo con graves y nos olvidamos de que hay un bajista las guitarras tienen una frecuencia y cuando termina aquí aquí empieza el mundo de los bajistas entonces a veces hay un truco alguna vez cuando he querido hacer un wall of sound o sea una pared de sonido con producciones muy duras muy metaleras la última capa la última capa de guitarras metal la hago con un bajo agarro un bajo y le paso un preset y toco una sola nota pero como si fuera una distorsión porque eso me da un subgrave que construyo por debajo de las guitarras wow otro gran truco es no repetir el mismo aparato por muy maravilloso que sea tu Kemper tu Fractal o tu Helix cuando has grabado cinco pistas con el mismo aparato empieza a sonar pequeño a cancelarse es lo que tiene lo digital entonces por eso yo tengo tantos pedales análogos porque de repente hago un estéreo con con Helix o con no sé qué luego hago amplificadores y luego a lo mejor saco qué sé yo mira te voy a enseñar una reliquia esto era la Pandora Box Pandora claro si recuerdo la primera Pandora esto era mi sonido comprimido Clint Michael Landau en la gira de Alejandro Sand esto esto estaba enracado y de aquí salía el sonido luego me compré la versión moderna luego había ya la versión moderna que tenía más cosas pero este es el auténtico de la gira de Alejandro entonces quiero decir con eso que que todo vale y cuando vas sumando frecuencias y maneras de proceso de distintos aparatos el sonido se construye grande si no llega un momento que tienes que empezar a inventar con la ecualización y todo se queda pequeño así que no tiren los pedales baratos los chinos los no sé qué el micrófono probar es muy bueno probar y experimentar eso me hace acuerdo a algo que escuché de Neil Rogers de Chic y él contaba también me acuerdo que otro guitarrista que por ejemplo en los discos de Michael Jackson lo que querían era un sonido totalmente limpio y lo conectaban directo a la mesa de mezcla con un pequeño compresor y nada más así es totalmente de acuerdo y es algo que yo he hecho con los años de hecho a conclusión de eso que yo también leí en su época dije ¿cómo? no, no si conectan a un previo da igual el previo que tengas cuanto mejor pues mejor pero no había amplificador era eso directo compresor y clean wow y a mí eso me volvió muy loco porque yo creía que era a partir de ahí empecé a probarlo y mi preset de 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 mucha gente me dice oye Palau que bonito te suena el clean como que amplificador usas la gracia está en que no uso amplificador mi cadena de clean es precisamente un compresor es la guitarra y todos los emuladores de amplificador de speaker desconectados en mi línea solo está un compresor que me da el cuerpo sin sin aplastar mucho el sonido me da el cuerpo para que tenga dinámica un ecualizador o dos yo a veces sumo dos ecualizadores porque uno manejo los graves en uno corrijo y en el otro le doy el color un delay estéreo un tap delay un ping pong delay perdón y una reverb y el chorus y el chorus que que tengo algo maravilloso que es manuscrito Michael Andau que le conocí en el baked potato en el baked potato le conocí y me escribió en un papel el chorus el trichorus y el de 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 y que se yo de diatronics y uno que se llamaba songbird y me dijo no los vas a encontrar pero si los encuentras cómpratelos entonces pero básicamente eso venía de lo que yo también escuché y es que no había amplificador era la pura línea y es así es así y de hecho para tener las guitarras limpias que suenen así tú dices que usas dos ecualizadores y sí he visto mucho que se tiende a usar el ecualizador en el uno cortando los graves y los agudos y en el otro los rescatas porque te da otro sonido totalmente diferente uno pensaría que que vas a perder esos graves pero es otra cosa en uno normalmente soy más cirujano busco la frecuencia si alguna frecuencia molesta o hace una bola de graves o o alguna de las notas hace que que salga sobre las demás ahí corto soy busco un paramétrico localizo y corto y en el otro a lo mejor simplemente doy un poco más de medios graves y de brillo por ejemplo a veces corto en los 2000 o en los 4000 porque hay una frecuencia como muy cristalina que tendemos a acentuar pero en este tipo de guitarras Strato al ser la pastilla single coil a veces se nos hace muy pequeñito el truco o el yo creo que el truco es que no hay truco el truco es experimentar todo vale no hay normas nadie te puede decir pero como haces eso como el ecualizador y yo me acuerdo muchos años cuando mezclo yo no tengo problema en subir 16 de vez o cortar 16 de vez no tengo ningún problema y siempre estuve medio acomplejado con eso porque me decía no eso es que tienes algo mal que la mezclas y digo pero por qué coño si diseñan mesas que pone más 16 será para algo hasta que se lo escuché al señor Chris Laurel G Chris Laurel G es el megacapo mezclando con Bob Clear Mountain con George Masenberg estos tres tipos dicen hombre si la mesa pone 16 y tú necesitas 16 dale y ahí dije hombre no estoy solo en mi discurso claro no estabas tan equivocado no estaba tan equivocado quisiera pedirte un favor porque casi nos quedamos sin tiempo y sé que tienes otras actividades tengo otra conexión ahora si tal vez nos pudieras dar solo unos pequeños tips de cómo tocar limpio en la guitarra tal vez con un ejemplo mira lo más importante es la dinámica lo más importante es cómo tocas tu guitarra de fuerte cómo impregnas lo que quieres o sea por ejemplo no hace mucho he colgado un tema que se llama Isolation ¿qué hace? lo importante es la textura entender y sentir las notas sin ser sin ser duro no casi no estoy tocando es todo la mano izquierda entender la dinámica esto es muy escuela Mark Knopfler escuchar ese señor es el maestro es muy importante el ataque wow fíjate sin más pero el sonido está en la mano está en el alma aprender a comunicarte con tu instrumento y sobre todo usar las dinámicas no siempre es sino explicar porque es nuestro es nuestro lenguaje cuando tocamos es nuestra manera de hablar es como si tú vas pedo y no se te entiende pues entonces eso es estos tipos que de repente es más pedo no se te entiende el error a veces es querer correr uno creo que cuando empiezas quieres correr con todas las notas y después con el pasar del tiempo entiendes la importancia que tiene un bending así es colocar bien un vibrato así es una buena charla un buen vino con un queso en el atardecer con un colega y tener esa profundidad eso es algo que a medida que uno va creciendo pues lo va saboreando de una manera distinta la juventud tiene ese ímpetu y todo el mundo quiere ser el más guapo el más fuerte y el más rápido pero al final es una conversación si tú vas a conversar con tu instrumento debes tener buen vocabulario debes tener cultura debes tener lenguaje ¿no? si quedas con una chica y solo hablas de coches de motos pues igual si encuentras a la chica que le interesa eso bien si no a los 10 minutos hará como que le llama a una amiga y tiene una emergencia ¿no? entonces si uno quiere tener una charla y decir cosas con su instrumento debe cultivar y bajar a esos matices ¿no? el menos es más a veces muchísimas gracias David me quedo con muchísimas preguntas por hacerte espero poder tenerte otra vez pronto para continuar con esta conversación tan agradable antes de despedirnos primero te doy las gracias de nuevo y esperamos que estés bien que estés bien en España para nosotros es súper importante que tú estés bien que tu familia esté bien te mandamos lo mejor que esta situación que estamos pasando sabemos que es que es complicada la última pregunta que quería hacer es ¿cómo ves el futuro? porque yo creo que como artista siempre hemos visto que o hemos esperado que se llene un lugar un coliseo un estadio para que vaya toda la gente y escuche pero las cosas están cambiando de aquí a un futuro y lo que sucede es que por ejemplo conciertos partidos de fútbol iglesias todos vamos a tener que ir más bien a la casa adentro con la gente vamos a tener algo que decir algo importante y poder llegar a esa intimidad de cada hogar ¿cómo ves tú este panorama y cuál sería ese mensaje en medio de esta situación? bueno yo creo que esto es temporal no viviremos toda la vida así a la que aparezca una vacuna pues habrá una vacuna y ya está punto pero sí es cierto que toda esta situación mundial lo que ha hecho es como poner apretar el botón de pausa en el mundo la naturaleza florece los animales regresan a las ciudades animales en vías de extinción están apareciendo en lugares que entonces ha habido un frenazo y la gente se ha quedado en las casas por obligación pero eso nos ha hecho meditar nos ha hecho profundizar en otras cosas valorar lo sencillo volveremos a los estadios volveremos a las masas y más nosotros que somos latinos o sea nosotros no nos encierran en casa ni de coña aquí en España el fin de semana pasado permitieron sacar a los niños a pasear y las playas estaban llenas ya de gente en mi país es igual aquí aquí fue solamente se mencionó que posiblemente porque tuvimos una crisis bastante fuerte de un crecimiento tenaz de casos se mencionó que posiblemente hasta el 4 de mayo ya se corte todo y yo tuve que salir a hacer unas compras y la gente era en las calles todo era normal lo único que cambió fueron las mascarillas y los dos metros de distancia pero la gente no se queda bueno somos así y esa es parte de nuestro encanto obviamente esto pasará pero si es cierto que en todo este tiempo hemos entrado en las casas de las personas que nos interesan a mi me interesa lo que haces tu y tengo una charla contigo nos hemos reconducido y la gente se ha acostumbrado a ver conciertos por internet se ha acostumbrado a ver clases la tecnología nos ha acercado los unos a los otros y ahora abrazamos la tecnología de otra manera no simplemente por el divertimento de tontear en instagram no nos hemos dado cuenta de que es un vehículo y de repente nos puede acercar y parte de la creatividad del artista se ve ahora en pantallas en youtube en aplicaciones como la nuestra yo creo que eso ha cambiado y ha abierto el panorama de una manera que antes no se leza bueno sí el gran concierto solo era el gran concierto no bueno hay mucha información mucha gente que da charlas clases conciertos pagando no todo va a ser gratis no todo es venga que el artista tiene que hacerlo todo gratis hombre así es podemos aportar pero bueno igual que aporto yo también podrían aportar los bancos así es así es sin meterme en política pero vamos los artistas somos gente maravillosa y entregada pero igual mi banco me puede llamar y me puede decir oye palao que mañana tus facturas no las pagues ya hasta dentro de dos meses no te vamos a cobrar nada claro bueno estaría muy bien y no lo hacen entonces sin confundir eso pero todos los artistas tenemos un valor y tenemos que poner en valor lo que hacemos y este medio de comunicación nos está facilitando acercarnos y a mí me siento muy honrado de que ustedes en Ecuador me abran las puertas y me hagan uno más de la comunidad de músicos y de guitarristas y eso lo permite la comunicación actual igual hace unos meses esto era como que pasaba más desapercibido yo creo que eso es lo que ha cambiado David muchísimas gracias te deseamos lo mejor en tu futuro en lo que viene en tus proyectos que Dios siga bendiciendo cada cosa que haces sigue manteniendo la misma alegría porque nos inspira mucho a mí me inspira mucho créeme que yo he aprendido muchísimo de ti y te deseamos lo mejor mándanos el link porque nos gustaría también promocionar todo lo que tú estás haciendo que la gente pueda ver la calidad de tu trabajo y la calidad de músico que eres y gracias David un saludo al final para el Ecuador si deseas pues muchísimas gracias Ecuador somos viejos conocidos he tenido el gusto de conocer los rincones del país con con distintas visitas y distintos enfoques pero sois una gente maravillosa que siempre llevo en el corazón y tengo mucho cariño muchos y buenos amigos en el país así que gracias por abrirme las puertas me quedo con ustedes mi querido David una muy buena tarde muchas gracias por tanta generosidad cuídate mucho a vosotros hasta luego gracias a vosotros gracias a vosotros